Música Es donde estamos trabajando hace unos días con la limpieza, el arreglo de lo que es la cañería y la conexión, de la nueva conexión de lo que es la cloaca para todo el barrio. Bueno, acá estaremos por algunos días más dejándolo muy lindo a este barrio con los referentes que son acá, la familia Roldán, donde ellos van a quedar permanentemente trabajando por todos los vecinos con el apoyo del gobierno y con el apoyo de nuestro gobernador Juan Manzur. Vengo bregando permanentemente que la familia en su conjunto me ayude, que esa familia en su conjunto nos colabore con lo que es la higiene de los barrios, porque si no tenemos familias representativas en su barrio, yo creo que nunca vamos a lograr un objetivo de un San Miguel de Tucumán como todos queremos. Se está haciendo un trabajo realmente muy importante, así que Alito Azán, ustedes ven el despliegue que está haciendo con todo su equipo de trabajo, con la legisladora, con Sarita, con la concejal. Y bueno, y acá con el vicegobernador de la provincia, con el presidente subrogante de la legislatura, con todo lo que habíamos prometido, de trabajar todos los días, de estar todos los días con la gente, visitándolos, recorriendo. Obviamente lo que nos pedía era esto y faltan, faltan más cosas, falta, nos decían recién, una capa asfáltica, pavimento articulado, faltan más módulos habitacionales en algunos otros lugares, que bueno, lo vamos a ir dando la respuesta en la medida de las posibilidades, así que seguramente ya la semana que viene va a estar acá Vialidad, acompañando todo este proceso que está llevando adelante, bueno, Sarita con Alito Azán. Aparte del esfuerzo que está haciendo el Estado, que ustedes nos ven todos los días, es importante también que los vecinos nos ayuden, que todos los vecinos nos acompañen. Dice que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Y esto es lo que todos los días tenemos que hacer docencia y estar trabajando y pedirle la ayuda, digamos. No tirar la basura en cualquier parte, no sacarla en cualquier parte, ir organizándonos los vecinos para que, bueno, podamos tener un lugar así como este, que viene la familia, que vienen las criaturas, que practican deporte, esto de noche tiene iluminación, ahora esto representa más seguridad. Y bueno, y así todos los días ir dando un paso hacia adelante, ¿no?